hola hola chicos aquí estamos un día más en un nuevo vídeo para el canal y bueno que os traigo y hoy os traigo el duktels remastered que de hecho lo cogí, bueno, lo visteis en la foto en twitter, compré este y varios juegos más y bueno pues me los auto regalé para mi cumpleaños que es el 29 de diciembre, esto lo estoy grabando antes pero a lo mejor el vídeo lo veis pues yo que se días después, no se cuando lo podré publicar porque tengo contenido todavía que publicar y bueno pues nada, lo voy a meter este jueguecito, lo voy a meter en la sección los retro mola más porque creo que se lo merece muchos me diréis que a lo mejor debería haber subido pues el juego original del año 89 pero yo no recuerdo muy bien si lo jugué y bueno como este estaba a buen precio en steam, creo que a 2 o 3 euros que está muy bien la verdad y nada, este juego se lee en el año 2013, tengo un amigo que se llama blade que tiene también canal de youtube que me dijo que le encantó, que le mucho flipó el juego, así que bueno blade te lo dedico a ti por consejito en twitter y nada chicos vamos a darle, tiene manejo con mando perfectísimamente, las opciones pues bueno 1080, anti aliasing shift, esto no se que significa poco difícil, porque no ponen poco difícil, así que nada, nada lo vamos a dejar así, vamos a la nueva partida esperad un momentito que le voy a dar un poquito volumen aquí bueno ya sabéis que el juego lo voy a subir a full 1080, 60 frames porque bueno es como lo estoy capturando y nada vamos a la nueva partida, esto en un principio no sabía como dejarlo, yo no he probado el juego, no he jugado nunca y si he jugado pues no me acuerdo la verdad entonces pues bueno no sé si dejarlo normal, nada lo vamos a dejar en fácil que es como estaba y no ha tocado nada y nada, si vemos que como siempre digo en todos los vídeos, en los directos, si vemos que el juego está muy o demasiado sencillo pues se pone normal o difícil, no tengo ningún problema pero bueno a ser un juego basado en la vieja escuela pues a lo mejor muy fácil no va a estar pero bueno vamos a dejarlo así guardando contenido a ver uy 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 uy, ya me está molando la intro hostia tío que nostalgia chaval por todos mis kills la alarma de mi almacén rápido Bernardo a la limusina Bernardo voy a meter la marcha señor estoy pesando a fondo señor pato hostia que bonito tío se ve los golfos apandadores otra vez si se creen que pueden interponerse entre gilito más pato y si está la cúbica de pasta ya pueden estar sentados y su hectárea de pasta no sé ni lo que he dicho hostia por favor tío que guapo a ver puedo pegar que puedo hacer estoy apretando todos los botones por cierto os voy a decir una cosa en el ordenador juego con el mando de la Xbox One S y se me hace mogollón de raro respecto al mando azul de la Xbox Series o sea parecen iguales pero no o sea ahora me encuentro super estaño jugando no sé que es lo que podemos hacer bueno vamos a darle no sé si puede correr o no o que puedo hacer a ver bueno de momento solo saltar uy mira bueno ahora veremos el tema de dificultad no sé si puedo correr no puede correr madre mía tío gilito tío gilito tío gilito aquí arriba oh hugh mcpato juanito estás bien muchacho sí pero ándate con cuidado los golfos apandadores te han fastidiado el sistema de seguridad hostia apandador vaya nombre apandador y tanto nos hemos hecho con todo el sitio mi money ah mi money hey no te olvides de mi tío gilito hostia que bonito se ve que bonito se ve oh oh hay un botón de anulación por alguna parte mientras saltas mantén pulsado X o B para para ejecutar un pogo salto ah vale eso era lo de la dificultad por eso ponía pogo salto difícil vale ahhh ahhh vale 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 ya está a ver pum oh qué guapo me encanta ah eso sí que es un buen dolor de tripa te han dado en la cabeza pedazo de mamarracho gracias tío gilito de nada muchacho pero juanito qué haces tú aquí es que hemos visto a los golfos apandadores entrar en el almacén y hemos claro jaimito y jorjito también están aquí pero date prisa tío gilito puede que estén en peligro bueno yo desde aquí vale se hace así a ver vale yo desde aquí quiero decir que quiero defender el tema de las dificultades de los videojuegos mientras grabamos esto porque se ve siempre se se como que se se juzga mal el hecho de que la gente quiera jugar un juego en ciertas dificultades para disfrutar o sea hay gente que disfruta los juegos en difícil vale hay que saltar así vale hay gente que lo disfruta en difícil otra gente prefiere en mi caso yo he estado muchos años jugando los juegos en difícil y ahora pues me apetece algo más tranquilito en plan no sé no tiene nada que ver con grabar vídeos o no pero mira que guapo chaval ahora podemos subir aquí ahí estamos y no sé lo he puesto si no hay dificultad los juegos normal muchos juegos los juegos difícil mira esto es para subir ¿no? ahí estamos vale y aquí habrá algo más ah pues mirad ¿veis? madre mía madre que guapo chaval y nada de momento no lo encuentro no sé en que se basará la dificultad no sé si habrá algo por aquí ¿veis? ¡ah! que putada joder ah pues mira podríamos haber subido por esos dos cofres no sé si a podre no ya no puedo ya no puedo los hemos perdido para siempre madre mía si hay monedas de estas vamos a bajar para abajo vamos a bajar para abajo esa es una manía que cometemos todo el mundo cuando estamos hablando vamos a bajar para abajo a ver si a ver no ya no saldrá bueno igual hemos perdido estos dos cofres la verdad es que jugándolo me recuerda haber jugado al original pero acércate después para ejecutar un giro bastón ah vale y con el giro bastón podremos también no el giro bastón solamente es para hostias no le podía dar supongo que supongo que también le podré golpear ¿no? o qué a pandador burger chaval tienes un sándwich o algo suéltame a pandador no me da ni para un tente en pie el jefe me estrangularía déjale en paz gordo lo siento lo siento gilito de eso nada qué guapo chaval a ver tenemos vale a ver hay que darle aquí no aaa y ahora darle pum hostia qué guapo qué guapo me ha salvado tío gilito sí señor estás herido muchacho no estoy bien pero he visto a jorjito subir por las escaleras como con 100 golfos a pandadores siguiéndole quédate aquí yo me encargo qué bonito es que tiene muy bien de cosas es que no me acuerdo de lo original es una putada uy aquí hay que tener muy bien de cuidado el tema de dificultad no sé hasta qué punto tendrá que ver si en el tema de los enemigos que a lo mejor necesitan más más golpes para matarlos o qué ahí estamos aquí tiene que haber algo ¿veis? ya sabía yo vamos para arriba pues me está gustando mucho chicos me trae mira madre mía lo he cogido todo supongo que el tema de dificultad será más por la vida ¿no? hum el cofrecito abajo sí señor madre mía estoy cogiendo todo aquí madre mía esto que vale esto tiene que ser rollo esto tiene que ser a ver si puedo vale ahí estamos qué buena a la piedra ah no que de aquí sí que llegamos ¿no? y aquí tiene que haber algo a ver 1.2 mil no pues no hay nada aquí uy que no lo puedo coger vamos a continuar que me está flipando mucho el vídeo ay 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 madre mía mantengo mi toque ahí de de Johnny Boss plataforma formeo aguanta muchacho te soltaré un flip-flash no tan rápido ahora somos nosotros los que mandamos aquí hostias por todos mis kits un paso en falso y seré un patasado déjame tío gilito no merece la pena no merece la pena tonterías hijo mío uy pues he quemado pues he quemado pues he quemado nunca nos scrooge oi 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 uff nada me voy a quedar aquí un momentito y ahora bajo y ahora bajo bueno menos mal que no quita mucha vida una nueva hostia ahora que a vale ya sé a lo mejor lo que hay que hacer a lo que hay que hacer hostia madre mía que reviento si el rayo el SS y ahora supongo que tendré que activar el de arriba ¿no? ahora pum vale uno menos vale ya los hemos capturado todos ¿no? o sea ya hemos rescatado capturado no rescatado yuhu casi de bien poco nos servirá eso si llega hasta mi caja fuerte vale corre Johnny yo pensaba que le podía pegar he intentado acercarme para darle con el bastón pero no no funciona a ver esto uy estas piedras ¿pa' qué serán? a ver no hacen nada a ver vamos a saltar aquí a ver si hay algo no hay nada yo salto en todos los sitios ¿veis? ya os dije yo que algo tiene que haber por ahí me ha molado eso de saltar y con él se ve muy bonito ¿eh? apártate de mi fortuna ladrón esta vez no Mr. Pato McPato Mr. no McPato si fuera Mr. pondría MR no sé por qué le llamo Mr. ¿qué se supone? ¿qué tengo que hacer? ¿saltarle encima? no saltarle encima no o sea si no no se deja vale ya sé lo que hay que hacerle esto ah vale 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 ahora sí ahora sí ahora vale ya sé lo que hay que hacerle venga chicos ah ahora vendrá otra vez en el medio yo lo hago así pum le cae encima y le saltamos a tope power ahora me volverá a tirar un busto de estos asquerosos y me dará corre y le saltamos encima ahora me volverá a tirar otro busto de estos me da el cabrón me está dando todas las veces uff bueno menos mal uff ah pero y me vuelve a dar el cabronazo y yo le vuelvo a tirar esto y le saltamos que buena y logro desbloqueado me acaban de dar un logro de steam es que sabéis que pasa que el busto no solamente te hace daño cuando te lo lanzas sino que si se está moviendo hasta que no se queda parado te hace daño que guapo chaval bueno pues al final mira 13 minutos de video está bastante bien para este tipo de juegos que me desplume en vivo parece una especie de clave secreta chicos chicos jorjito que has encontrado tío gilito si que es no estoy seguro pero se como averiguarlo lo meteré en mi super ordenador y usaré el programa de criptoanálisis de un genio así sabremos que busca en los golfos apandadores que guapo chaval eureka que ves tío gilito es un mapa del tesoro muchachos y no es un tesoro corriente por lo que se ve solo el tío gilito llamaría cualquier tesoro corriente mirad uno de los tesoros está en medio del amazonas y hay otro en transilvania y uno enterrado 10 kilómetros bajo tierra madre mía 10 kilómetros eh un momento algo me huele mal este último tesoro no puede ser si no hay montaña en la tierra que sea tan alta pues según el manual de las marmotas junior para subir ahí tendríamos que dar como 537 mil millones de pasos hasta llegar a la luna ah 7 millones no mil millones ¿quieres decir la luna luna? eso parece muchachos bueno ¿a qué esperamos? ese tesoro no se va a descubrir solo joder que guapo chaval selecciona un nivel para jugar hola chaval que bueno pues nada voy a poner las amazonas pero nada el video ya lo vamos a ir quitando o sea ya voy a ir acabando la grabación porque si no sería muy largo ya sabéis y bueno pues espero que os haya gustado este juego retro que bueno es un poquito extraño esto porque normalmente no suelo subir a la sección retro remasterizados del juego original pero bueno yo creo que para los que lo jugaron en su momento va a ser un buen toque nostálgico y nada lo que no sé qué plataformas pondré porque ya sabéis normalmente que pongo lo retro mola más la plataforma original y luego el título del video o sea el título del juego pero esta vez no sé mirar en qué plataforma se jugó originalmente que seguramente será lo típico ¿no? la sega mega drive la super nintendo o la nes o... es que tampoco he mirado nada ya sabéis tengo un poco confusa la información así que nada chicos vamos a darle al amazonas ¿desea viajar al amazonas? sí vamos a darle vamos a ver cómo viajan ponedme a Joe al aparato me voy a la jungla del amazonas a buscar el cetro del rey inca está muy guapa la remasterización ¿eh? y eso que tiene ya siete años desde 2013 guardando contenido no apague el sistema hostia qué bonito tío eh seguiría grabando lo digo de verdad gracias por el vuelo Joe no hay problema volar es uno de mis principios favoritos de la aerodinámica oiga ¿tiene su radio señor Gilito? sí, claro que sí perfecto entonces se ve sus ojos en el cielo me conformo con que mires al cielo por una vez menudo cabeza hueca eh que lo he oído a ver la leyenda de los antiguos incas cuentan que el cetro del rey estaba encerrado en el gigantesco templo de las nubes y debería estar justo enfrente vaya señor Gilito veo muchas nubes pero ningún templo claro que no Joe la leyenda dice que el templo estaba oculto para todos menos para el mismísimo rey manco Capquac pero debería haber alguna forma de destaparlo en este enorme cuenco de ensalada y no pienso irme hasta que lo encuentre que lo encontré que lo encontré que lo encontré que lo encontré Inventario, podemos llevar cosas en el inventario Parece ser también, así que nada Voy a avanzar Ligeramente, a ver que pasa También le podemos Dar pederazos También podemos Coger esto Madre mía, no paran de venir Supongo que esto todo sería del juego original también Cosa que le añade Cosa que le añade un plus De dificultad Porque no paran de venir Una moneda, a ver Yo he encontrado Una antigua moneda en la que se ve un ruiseñor Qué chulo Y no se habrá encontrado una pizzería Por ahí abajo, ¿verdad? Señor McPath Me está entrando un poco de hambre No pienso ni dignarme a contestar A esa pregunta Qué bien hechas Están las animaciones Y todo ¿Esto qué pasa? Vale, ya me imaginaba Que me iba a coger Y no lo iba a poder matar así como así ¿Y la serpiente qué? La serpiente Le puedo Muy bien Le puedo pegar un porrazo Uy, ahí abajo se puede bajar Pero supongo que el gorila ese Que también está Tocando los cofones Esto qué es, a ver ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? Un pedazo de tel... Otra moneda Otra moneda Otra moneda Y esta tiene grabada un águila Qué guapo echaba el juego Y esta serpiente No sé si la podré matar No sé si la podré matar Cayéndole encima ¿Sí? Ah, pues sí, mirad Qué bueno Vale, vámonos Habrá algo más por aquí A ver ¿La araña qué? ¡Hostia, me caí! Súper lolazo Súper lolazo Bueno, es la primera vez que muero en el juego, ¿no? ¿O qué? Vale, ahora vamos a descubrir Si al morir Lo coges todo Tienes que volver a repetir Ah, pues sí ¿Veis? No tienes que volver a repetir nada Las arañas Voy a mirar una cosa ¡No! ¡Uy! Creo que la araña Se puede... ¡Ah! ¡Qué bueno! Vale Puedes saltar Encima los pinchos Mira, otra moneda Puedes saltar encima los pinchos Con el bastón Que no te hace daño Vale, está bastante bien Una moneda con la imagen Del caballo de la reina Seguro que nos ayudará a encontrar ¿Cómo lo sabes, jefe? Nunca dudes del aguzado Intinto de un experimento Cazador del solo Joe Si usted lo dice Vale, pues nada Vamos a continuar Vale También te pinza ahí arriba Pues este nivel Este nivel Tiene su Este nivel tiene su Su aquel Vamos a llamarlo así No, esto no se lo voy a coger Uf, por si lo voy a coger Esto también lo voy a coger A ver si vuelvo a bajar la araña ¡Guau! ¡Qué buena! O sea, la araña también le podemos quitar Madre mía Bueno, me acaban de dar un corazón Esta araña la vamos a matar Este también Esta también la vamos a matar A ver si puedo matar esta araña A ver si vuelvo a bajar No, 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 no Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía El juego, chaval Qué guapo, chaval Se pone interesante, eh La verdad Otra moneda Creo que no se acaban de dar Sí Una moneda con un sol Rayos Casi me tropiezo Qué desorden ¿Dónde se mete la señora Bickley Cuando la necesito? Por aquí no se puede ir Así que Vamos por aquí Hemos cogido un montón de cosas Y aquí hay más cosas Madre mía Otra moneda Fíjate, una moneda antigua Con la imagen de una guadaña Debe de representar una buena cosecha Aquí Joe Llamando Al señor Macpato ¿Qué quiere Joe? Ando un poco corto de combustible ¿Y dónde están los depósitos extra? Por eso le llamo, jefe He mirado en la guantera Pero solo he encontrado guantes Pues ya puedes encontrar esos depósitos O lo próximo que vas a pilotar Es una maqueta de avión Vale, vale, vale Uf No vuelvo a pedirle ayuda ¿Eso es una promesa? Vale, ya tenemos esto A ver Mirad el inventario Nos quedarían lo que son tres monedas Ole, qué buena, chaval Me he hecho apuesta ¿Y el mono este todo el rato siguiéndonos? ¿Y ahora la abeja? Madre mía, madre mía Esto Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Hostia, me ha cogido He saltado He saltado He saltado Mira, he encontrado otra moneda Oye, que la ha pasado Mira, la abeja se ha muerto sola, chaval Ya tengo otra Y muestra el poder De una lanza Qué bueno Aquí Joe Llamando Joder, qué pesado este tío Me ha hecho por rato cortando Madre mía Joe, ¿qué ha sido eso? Nada, jefe Seguro que nadie va a usar Ese árbol Para nada Madre mía, qué pesado, tío Esto me corta el rollo Encima, ¿sabéis qué pasa? Que no puedo quitarlo No puedo avanzar Para que vaya más rápido Ahora ya no viene Ahora no viene el mono Ahora viene la abeja, ¿sabes? Como el mono no puede avanzar por aquí Madre mía Bueno, por lo menos han dado vida Madre mía, que los mato todos aquí Hostia Lo sabía que me iba a matar Corre, Jony Ah, pues mira Podemos subir aquí Vamos a coger esto Al final se nos ha hecho el vídeo Mirad Todo lo que íbamos grabando Mira la otra moneda Mira, esta muestra un escudo Sabes, seguro que esos inkas Hubieran podido acuñar muchas más monedas Si no hubiesen intentado hacerlas todas distintas Aquí no se puede subir Vale Bueno, vamos a bajar No, no, baja, baja, pato ¡Vamos! Madre mía, chaval Pues no me estoy quitando vida ¿Sabes? Vale, ya me ha cogido otra vez La madre que lo parió La rosa de los cojones Otra vez, macho Qué pesa, tío Uf, madre mía Es que no hay forma de irse de ahí Bueno, 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 bueno Estamos todo chetado ya Vamos a tirarnos aquí abajo Vale Aquí es donde nos habíamos quedado antes Pero Vale, hemos muerto Así que bueno chicos Llevamos 24 minutos No sé dónde me van a dejar Creo que nos quedaría lo que es Una moneda Creo que nos quedaría Una moneda A ver Sí Así que bueno Llevamos ya 25 minutos No sé si la moneda estaría Más atrás O a ver Vamos a mirar por aquí Vamos a romper esto Que no creo que estuviera aquí Vale Pues bueno chicos Nada Lo vamos a dejar aquí Si no se nos hará el vídeo Muy, muy, muy largo Hemos conseguido Al final No quería grabar tanto Y os he hecho He ido grabando más Así que nada Pues nada chicos Un saludito a un servidor Johnny Boss Mirad Aquí tengo el mapa Supuestamente la moneda Estará en ese punto Creo Así que vamos a avanzar Menos mal que he dicho Que no iba a grabar más Joder Otra vez con las rosas De los cojones Chaval Qué pesadas Vamos a ir por aquí A ver Vamos a mirar el mapa Vamos a ir a mirar el mapa A ver Madre mía Madre Escuchadme una cosa Si el juego ya de por sí Aquí ya hemos venido Ah no Pues mira Si el juego ya de por sí Es difícil ¿Sabes? Le añades todo esto Que te van matando Así poco a poco Y eso Madre mía Encima te vienen Estos todo el rato A atacarte A ver Vale Hay que subir por aquí Vamos a coger esto Y el gorila Ese se la ha ido Mira, mira Uy Vale, ahora sí Vale, ahora me caigo para abajo Menos mal que he dicho Que iba a parar la grabación Vicia muchísimo Este juego Lo digo ya Vale, me ha dejado el cofre Creo que aquí estará la otra moneda Sí Vamos, bueno Mirad chicos Antes de terminar la grabación Hemos conseguido la última moneda Eso sí No me quiero imaginar La dificultad más alta El juego Ya me imagino Dos o tres gorilas Viníndote por ahí 200 abejas Madre mía Madre mía Que pesado A mí me corta mucho el rollo esto A ver Está guay Pero como no lo puedo quitar Porque yo leo más rápido Entonces Me joder Vale, aquí tenemos Para poner todas las monedas Adelante, Joe He encontrado algo Hay un grabado de manco Capuas en esta piedra Y hay ocho huecos circulares A su alrededor Qué bien ¿Y eso nos dice Cómo encontrar el tesoro? Pues no sé muy bien Qué nos dice Pero seguro que es una pista importante Bendita sean mis gaitas Estas monedas que he encontrado Encajan a la perfección En esos huecos A él ni lo leo ya Le podían haber puesto voces en español Pero bueno Como es un juego remaster De tantos años A ver A mí me gusta así Vas leyendo Qué guapo Qué guapo El juego está muy guapo Así que si lo subo Cuando todavía estén las ofertas De navidad Pues bueno Pasaros por Steam Lo pilláis A ver el mapa Ah, vale, vale Vale Mare mía Cómo vivir armando Has visto eso La antigua ciudad de Manco Capcua Y ese rayo de luz Debe de apuntar Al templo de las nubes Pero ¿Cómo voy a cruzar? ¡A aquí, señor McD! Bueno, chicos Ahora sí Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Mientras Mientras Va en el avión Y nos cruza Qué guapo, chaval Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo ¿Qué pasa? Ah, hostia ¿Tenía que ir bajando? Madre mía Sí, espérate Espérate Que con las plantas ahí Voy a bajar Al final, pues nada Mirad 30 minutos de vídeo Eh Puede ser posiblemente Que sea Una de las mejores plataformas Que he jugado Y ya me lo estaba diciendo El señor Blade Que es un amigo de Twitter Que a él le encantó Y le flipó muchísimo En su momento Bueno, pues ya encontrará el templo Con un poco de ayuda De su viejo amigo Joe Maccuaq Ah, por supuesto Joe No podía haberlo hecho sin ti Ahora espera con un poco de suerte Ese centro será mío En un santiamén Nada, lo típico, ¿no? A ver Eh, ahora Bueno, nos tendremos que encontrar Con el boss Al final del nivel, ¿no? Y todo eso Así que bueno, chicos Ahora sí que sí Ahora sí que ya me despido 30 minutos Uf, está súper bien el vídeo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Darle a like Comentad Dejarme vuestros comentarios Que os ha parecido Eh, dejadme comentarios Si os gustaría ver más sobre el juego también Y nada, chicos Aquí me despido Un saludito Un servido de Johnny Boss Y nos vemos En los próximos vídeos Adiós Di adiós Patuoc Adiós Chao, chao, chao Chau